Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? El 84. 84 entre 2 es 42. Se sabe que se puede entre 2 porque termina en cifra par, en cambio acá como no termina en par no se puede así que baja. De nuevo, entre 2 es 21. Acá no se puede por eso baja. Ahora acá ya ninguno termina en par, ya no se pueden entre 2. Entre 3, 21 entre 3 es 7. Justo por acá también. Acá ya ninguno se puede entre estos, pero sí entre 7. Entre 7 es 1 y acá también. Cuando quedan puros unos ahí termina y la respuesta sale de multiplicar acá. 2 por 2 es 4, por 3 es 12 y 12 por 7 es 84. ¡Listo!